Familiares del señor Juan Nepomuceno piden que se esclarezca un hecho de robo ocurrido el pasado 4 de mayo en el barrio Santo Domingo de Encarnación. En esa ocasión esta gavilla de delincuentes se alzaron con una camioneta, dos aparatos celulares, tres notebooks, una cadena de plata y aproximadamente 1.600.000 guaraníes. A nosotros nos entraron en nuestras casas el viernes a las 12 y media por ahí y se llevaron plata, celulares y como una camioneta que era de mi marido y ahora lo que estoy pidiendo es que se limpie ese lugar porque demasiado sucio está y ese le pertenece a la inmobiliaria La Gloria. 6 de enero en Santo Domingo y si pueden ir a limpiar porque demasiado sucio está y ahí hay mosquitos de todo ahí y ahí como te puedo decir demasiado sucio luego está si ustedes ven ahí no van a querer vivir luego ahí y nosotros porque somos pobres también y no tenemos otra opción estamos ahí. Si la camioneta se recuperó ese día el sábado a las 2 por ahí y ahora estamos en trámite ese para que se le dé otra vez porque ese es el medio de trabajo de él y nosotros que no quedamos sin nada. Mucho miedo y yo 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 la legalmente no duermo más de noche sí que peor no día y noche tengo que estar levantada ahí y no sé cómo lo que voy a hacer porque no no puedo ni dormir más. Esa vez tres entraron. ¿Entra tres? Sí. ¿A la cubierta? Sí, con arma y taparon toda su cara y a mí me da miedo hasta ahora yo no puedo dormir más no estoy más tranquila. Además pidieron mayor presencia policial en la zona ya que los uniformados no realizan recorridos por el referido barrio con la patrullera. El caso quedó sin avance en la investigación y tampoco se realizaron allanamientos.